Hasta el momento, las menciones en público de Gerard Piqué sobre su vida privada en charlas deportivas, podcasts e incluso su programa la Kings League ha sido muy comedidas y limitadas, pero eso se podría cambiar de la noche a la mañana. Ver Tele, medio de relevancia en España sobre la programación televisiva, ha soltado un bombazo informativo del que fuera futbolista de Barcelona en la gran exclusiva. Él y su socio, Ibai Llanos, podrían haber firmado un contrato para el programa Joaquín, el novato, de Antena 3, presentado por el también futbolista, Joaquín Sánchez. Un espacio donde él, tú a tú, entre invitado y presentador, es un paseo no solo por lo profesional, sino también por lo personal. Este fichaje que ha confirmado el medio y del que se ha hecho hueco la prensa del país, sería la primera vez para Piqué en una cadena nacional desde su separación de Shakira. La noticia ha despertado gran interés porque, aunque en ella no está solo, este sería su turno para aclarar muchas cosas y defenderse de las situaciones incómodas en las que se le ha visto envuelto, entre otras. Las canciones de su expareja, quien no se ha cortado a la hora de expresar su sentir sobre lo vivido en su relación con el empresario, la artista ha contado en forma de melodía la traición y sobre todo la decepción que ha sufrido con el padre de sus dos hijos. Con la confirmación de esta entrevista, se avencinan curvas, esas que muchos esperan y no terminan de llegar, y que no es culparía de los hechos a nadie, pero sí demostraría la otra versión. Hasta ahora se sabe que el rodaje de la intensa charla será en breve, pero todavía no hay despecho de emisión confirmada.